Hola guerreros como están el día de hoy para los nuevos guerreros que no me conocen yo me llamo Jorge Guerrero y bienvenidos a un nuevo video Bueno guerreros el día de hoy como se dieron cuenta por el título si vamos a hacer un nuevo video de curiosidades porque ustedes saben que a mi me encanta hacer este tipo de videos A mi me encanta investigar sobre la gente, saber datos curiosos sobre ellos, cosas que quizás ustedes no sepan y yo se las puedo contar Y como se dieron cuenta por el título de ahí abajo si el día de hoy vamos a hacer 26 curiosidades sobre María José Vargas o Majo Vargas Guerreros no saben lo feliz que estoy porque al video anterior sobre Taylor Swift le fue muy bien a muchos de ustedes les gustó el video Y me dijeron como ay si Jorge siga haciendo este tipo de videos haga sobre Cristina Aguilera, Katy Perry, etc, etc Acá en Colombia hace pocos días se estrenó una novela que se llama La Reina del Flow en el canal Caracol Y el día de hoy yo quiero aprovechar ya que María José Vargas hizo papel protagónico en la etapa juvenil Aprovechar esto para hacer cosas que quizás no sabías sobre María José Vargas O si ustedes son muy seguidores de Majo pues ya posiblemente la sepan Guerreros aprovechando que estamos hablando también de La Reina del Flow Guerreros si este video llega a 5000 likes va a hacer un video especial sobre curiosidades de Carolina Ramírez Que es la protagonista de La Reina del Flow así que si ustedes quieren ver ese video dejen acá en los comentarios y 5000 likes Guerreros antes de continuar con este video no olviden que se pueden suscribir allá abajito en el botón que dice suscribirse Y activen la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que subamos video en este canal Y no olviden irnos a seguir a nuestras 3 cuentas de Instagram A mi me encuentran como 97JorgeGuerrero A mi hermano me encuentran como JairoGuerrero18 Y en estilo sin filtro con doble O al final Guerreros tras de la cámara tengo un invitado muy especial para decir esto Y bienvenidos a estilo sin filtro 26 curiosidades sobre María José Vargas o Majo Vargas Cosas que quizás no sabías Bueno Guerreros su nombre completo es María José Vargas Agudelo Nació en la ciudad de Medellín Colombia el 22 de julio del 2001 O sea que la niña tiene 16 años Guerreros ustedes sabían que María José Vargas aparte de ser actriz es modelo y presentadora Es hermana de la también actriz Judy Vargas Su año de debut fue en el año 2011 a la edad de 10 años En la telenovela Tres Milagros Interpretando el papel de Milagros Rendón Que era una de las protagonistas de la telenovela en la etapa infantil En el mismo año también apareció en la telenovela Contra las Cuertas En el 2012 apareció en la telenovela Las Santísimas En el año 2013 apareció en la serie de televisión La Viuda Negra Interpretando el papel protagónico de Griselda Blanco en la etapa infantil Yo me juré siendo muy chiquitica que jamás me dejaría volver a maltratar por un hombre ¿Sabe que usted debería crecer rápido? ¿Quién quita de pronto cuando esté más grande yo la visite así como a su mamá? ¡No me toques! ¡Vámonos amigos! ¡Suélteme! En el mismo año apareció en la serie de televisión Comando Élite Interpretando el papel de Valentina Henao Guerreros, el boom de esta niña que fue cuando se puso que quemas y que pum que se hizo conocer por toda Colombia Fue en el año 2015 cuando apareció en la serie de televisión Lady La Vendedora de Rosas Guerreros, ella en esta serie interpretó el papel de la coestrella o la antagonista Yurani, bueno, ella hizo el papel de Yurani en la etapa infantil Pero lo más chévere de esto fue que cuando hicieron como crecer al personaje de Yurani La actriz que interpretó el papel de Yurani fue su hermana mayor Yuri Vargas Guerreros en el mismo año salió en la serie de televisión Taggeados Guerreros, ¿ustedes se acuerdan de Taggeados? Esa serie malísima de Caracol donde salían todos los youtubers Bueno guerreros, les cuento que Taggeados fue sacada del aire Fue cancelado sin cumplir un mes al aire por su bajo rating Bueno guerreros, yo les cuento que yo me vi esta serie de Taggeados con Jairo Nosotros le teníamos muchas expectativas Porque pues iba a salir Juan Pablo Jaramillo, Juana Martínez, etc, etc Pero el caso fue que donde salía Majo Ellos tenían como una serie que se llamaba Los Canal o algo así Ella tenía un papel que se llamaba Emilia El caso era que ella vivía como con la mamá que era soltera y el hermanito que era un fastidio Y el caso era que era la repetición de la repetición de la repetidera O sea, daban un comercial y daban 10 minutos de lo que ya habían dado Y daban un cortecito de lo que seguía y así era sustantivamente Entonces era como que fastidio No sabe que sentir cuando vea a la mamá en esa actitud de superamiguis con uno Eso es muy peligroso No solo para uno, sino para la salud mental de una mamá Es que por algo, por algo nos hicieron así Hija y mamá, y no amiguis y amiguis En el año 2017 apareció en la séptima temporada de la aclamada serie colombiana Francisco el Matemático Regola, regola a ti mamá, regola a ti mamá En el papel de Juliana Lago ¿Y ahora qué? ¿Van a venir a terapiar otra vez o qué? Guerreros en este año 2018 apareció en la telenovela Garzón Interpretando el papel de Flora Martínez Guerreros como les comenté anteriormente Su proyecto más actual fue en La Reina del Flow Interpretar el papel de Janie Montoya En la etapa juvenil que pues esta niña es la protagonista de la novela Y esta que quema Tiene 6 nominaciones a premios Ha ganado 2 El primero fue en los KCA de Colombia del 2016 en la categoría Chica Trendy El segundo fue este año en premios Chip TV en la categoría de Actriz de Reparto Por la serie de Francisco el Matemático Majo Vargas abrió su canal de YouTube el 8 de abril del 2016 Ha subido 9 videos y hace más de un año que no sube nada ¿Qué más chicos? Soy Majo Vargas Quiero contarles que estoy muy muy emocionada Porque este es mi primer tutorial para ustedes En este primer video quiero hablar sobre los looks, sobre la moda, las tendencias Fue novia del actor peruano Guillermo Blanco El cual le lleva 10 años de diferencia en edad Su belleza ha sido comparada con la hermana menor del clan Kardashian Jenner Kylie Jenner Guerreros de verdad si ustedes se ponen a ver como una comparativa O sea si cuando esta niña dijo cambiarse el look De verdad que ella se hizo como un cambio de look Que se cortó el pelito y todo Uy ella quedó muy muy parecida a Kylie Jenner Entonces este dato si me parece super interesante Y le encuentro mucho sentido Entonces por eso se los cuento Quiere ser diseñadora de modas Tiene una gatica que se llama Chloe Su género musical favorito es el reggaetón Guerreros y para terminar su deporte favorito es la natación Que si por ella fuera sería nadadora profesional Pero pues como es actriz Pues no le queda tiempo para nadar profesionalmente Pero si es su deporte favorito Y siempre que puede lo practica Bueno guerreros esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo de ser así Por favor regalenme un like por allá abajo Por favor denle muchos likes a este video Ya saben si llegamos a los 5000 likes Hago el video sobre Carolina Ramírez Así que por favor yo los veré allá Dándole muchos likes a este video Bueno guerreros tengo como risa Porque normalmente todo nos sale espontáneamente Todavía no me acostumbro a tener como un guión Y estar leyendo lo que tengo que decir Pero bueno Para hacer este tipo de videos si los necesito Si no se me va a escapar uno que otro dato Aprovechando que estoy diciendo esto Les quiero decir que pues yo me base de entrevistas De internet y de wikipedia Para sacar como estos datos Que posiblemente ustedes pueden que sepa O posiblemente pueden que no sepan Bueno guerreros recuerden que se pueden suscribir al canal Por favor suscríbase para que la familia Guerrero-Guerrera Siga creciendo Y activen la campanita de notificaciones Me pueden seguir en todas las redes sociales Como 97JorgeGuerrero Y a mi hermano como JairoGuerrero18 Y en estilo sin filtro con doble O al final Por favor en los comentarios Dejen que otro tipo de video les gustaría ver Y nos vemos en el próximo video Porque yo lo sigo leyendo en los comentarios Adiós